Chicos, creo que se viene un nuevo miembro y es Aritz, el de Eneko. Un amiguito de Eneko, ¿vale? Un amiguito. Bueno, yo he estado aquí en este pueblo porque Eneko estaba construyendo casas y eso. Hace cuando no jugaba al Minecraft, bro. Claro, me tenía aburrido ya. A ver qué han hecho esto, a ver qué peligro. De momento no han hecho nada, pero si es verdad que aquí han hecho una casa. Ojalá, recarga el mapa. Ahí han hecho una casa. Yo me pondré aquí, ¿vale? A esperar. Chicos, es que YouTube me ha puesto... Me ha puesto... YouTube me ha puesto vídeos en lo oculto. ¿Qué pasa? Que eso es porque tú coges una música de alguien, que esa música tiene que ver, a ese alguien se la manda a eliminar y luego a ti te van a mandar a eliminar. Y pues bueno, pues si te ponen lo oculto y no lo eliminas en días, se te elimina el vídeo. Y luego en 15, 45 días. Y pues he descubierto que si vuelves a poner en público, se te guarda, o sea, están bien peros y la música no está. Así que eso es lo que estoy haciendo con mis vídeos que están en lo oculto. Y uno de ellos era mis gatitos recién llegados y otro de ellos eran mis gatitos recién nacidos y otro me viní atacando al cádico. Es decir, yo voy rápidamente y los pongo en público. Porque ya decía yo que últimamente ponía vídeos así y no me sabía dónde hago los gatitos. Aris, que en nuestro propio ordenador, yo qué sabía. Chicos, enseguida estamos. Bueno, chicos, lo siento con el retraso de anotar el vídeo mucho. O si queréis, poco, no sé. Eh, más que... ¿Qué? Hoy no estemos en el IPA, Alex. Voy, ¿eh? Eh, vale, eh, voy. Vale, pues chicos. Esa va un momento para verla. Que me acuerdo, pero no quiero... Vale. Vale, que se ve que no voy miéndola, ¿eh? Buah, chicos, es que sin querer se dio la IP, joder, tío. Joder, la IP. Buah, chicos, no pasa nada. Yo soy el admin, ¿vale? Si hacéis algo malo, como tres personas que hicieron algo malo, les golpeé, les maté y peor. ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¡Cárcel! Ah. Y peor, los meto en esta cárcel que es peor que banear porque aquí se mueren psicológicamente intentando romper ahí bloques invisibles. Ves, es que aquí en Eko y hoy en el otro han roto. Y luego ya el reyendo yo. Ves, aquí en el otro han roto. Pero no le importa, porque yo lo arreglo. Soy el mazo alfa. ¡A ver, le digo! Ojo de reyendo. Es que se me embrolla, tío, se me embrolla. ¡Eneko! ¡Eh! ¡Han bien roto mis casas! ¡Yo no, eh! ¡Pero el reyendo, tío! No he... ¡Ay, sí, eh! ¿Por qué? Tío, el reyendo sin conectarme. ¡Eh! No sé por qué, para hacerte el suelito. Lea de tus amigos, tienes que romper todo, ¿eh? ¡Yo no rompo nada! Como rompas a otra. ¡No rompo nada, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, gustioso! ¿Le digo el reyendo o no? ¿Qué quieres? Sí, Alex, te decimos el reyendo. ¡Sí! ¡Vale! A ver, ahí voy. Chicos, esperad. ¿Y Alex? ¿Se le llama el reyendo? ¿Y qué es el reyendo de Alex? Sí, Alex. ¿En qué momento está? ¿Se le llama...? El... El... ¿Trabajo? Trabajo. ¿Sab? ¿No es que está en una casa para Alex? Bueno, yo no sé si me parece el reyendo de Alex. ¿Cuál? Mira, está por aquí. Está... Mira, voy a ir bajando. La que es... La que es... La que es... La que es... ¿No le va a gustar? No sé, le preguntamos. A ver, es que es moderno. Ya, ahí está. Y todo el proyecto que tenía... Eneko, te lo he mandado, ¿eh? No has metido la dice. ¡Eneko, la IP! Que tiene que jugar. Nosotros vamos a construir casas. Chicos, obviamente me estáis oyendo desde aquí. Desde YouTube. Es que... Eneko, sin embargo, está entrando en clase. Está jugando por ahí. Y ahí... ¡Marco, no has metido nada! Eneko, sin embargo, no está... ¿Dónde está...? Vale, eso es lo que voy a hacer. No queda el que te quedó ahí. Ah, es que está dejando nada de entrada. ¡Dale! No sé... Marco, ¿cómo se manda el aire? ¡Dale! ¡Só por qué! ¡Ay, coño! En tu... En tu... En tu... En tu... En tu estas muchas cosas. Se me coñemos, doctor. No, no. A ver. A ver. Me voy a enviar... Daré a... Es que el iPhone es el infinito. Ya sé cuál. A... No, no. A así. ¿Cómo que así, eh? Hombre, así se me puede ver. A ver. ¿Te ha llegado? Alix, creo que ya te lo hemos enviado. Llegamos 19 minutos de arriba. A ver, ¿se lo hemos enviado? Alix, sí. A ver. Sí, sí, sí. Os notan cómo está, ¿vale? Marquéis un, pero en minúsculas y luego el punto y eso. Vale, Alix. Dime... ¡Ay! Dime a ver cuándo lo pone. Y lo que no es porque Alix se ha unido a la partida. Chicos, es que... No es justo porque Neko... Alix está esperando en casos en barcos en nuestra casa a saber, a jugar, pero... Si es que falta el poder jugar, así está ya ahí. En breve pondrá. Alix se ha unido a la partida. Voy, ahora se ha ido a vuelvo. ¡Neko, ¿dónde está? ¿Qué quieres? No me haces callar, ¿eh? Vale, ¿pero qué quieres? Igual ya se ha metido. No, no se ha metido. Dile a ver si está dentro ya. ¿Ya, Neko? Hay una cosa para no publicar tu server y que cualquiera entre justo ahora. Pero hay una cosa para darle permiso a los jugadores para que abran tu server. Según oye el GoPro que dijo él. Yo quiero dárselo a Oye, a Neko y a... A Rich al poder ser. Aline, obviamente no, pero bueno. Porque hoy la cagó. ¡Neko! 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 ¡Nuevo miembro en Natural Land! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ya no! ¡Ya a Natural Land no le meto tanta caña a mi servidor! ¡Ya a Neko! ¡N aba y se ha metido! ¡Ia le meto tanto! ¡Nera! ¡Ya a Natural Land no le meto tanto! ¡Ya a Natural Land no le meto tanto! ¡Nera! ¡Para que es un controlador! ¡Dale, dale, dale! ¡A stellar! ¿Qué crees? Si no he comido nada, yo creo que es un hombre ¿Qué? Si no he comido nada, es un hombre No, es un hombre No, es un hombre Soy esto de mal ¿De mal? ¿Qué? Agua ¡Hoy sonido! ¡Hoy sonido! ¡Hostia, lo que yo quería ver! Vale Vamos a presentar el pueblo Adich, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? ¡Joder, tío, qué cabrón este pep! ¡El de que me vas a enseñar el pueblo! ¿Qué coño? ¡El de que me vas a enseñar el pueblo! ¡Es pena! ¿Qué ha pasado? ¡Hombre, Adich! ¡El pueblo es rebuada! ¡Espera, eh! No, espero que hayan mirado sus movimientos Sus primeros movimientos en el cielo Es muy importante para la salud ¿Qué tiene esto? ¡Adich! ¡Adich, ponedos así en fila! ¡Adich, tú! ¡Así en fila! ¡Joder! ¡Esto es denunciado! ¡Esto es denunciado! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡Ahora sí vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Ah, vale! ¡Esto es denunciado en el móvil! ¡Me lo han robado! ¡Y soy machista! ¡Esto es denunciado en el móvil! ¡Esto es denunciado en mi móvil! ¡No lo veo! ¡No, Adich! Que eso es el pueblo, eso es ilegal. Adich, no rompas. Eh, a ver, eh, yo creo que voy a probar algo que nunca he hecho. ¡Oye! ¡Vamos a enseñarle al pueblo, Adich! ¡En esto vamos a enseñarle al pueblo! Vamos, Adich, mira, te vamos a enseñar al pueblo. Aquí se entra. A ver, esto tiene que estar abierto. Esa es que abierta, tío. Tú lo ven, que hay que hacer mejor, Adich. Ven, mira. Chicos, se abrirá todo, eh. ¡Mira, aquí está Akai! ¡EKai, Adich! ¡Akai! ¡No! ¿Qué ha hecho Akai, tío? ¡Aquí hay otro, Adich! ¡Otro no hay! Hay más cosas que enseñarle al pueblo. ¡La, la, 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 la! ¡EKai, EKai! ¡EKai, EKai! ¡EKai, EKai! ¡EKai, EKai, EKai! Eh, está prohibido pegar al ese carro. Eh, se ha conectado Adich. —Es sin respuesta. —Es sin respuesta. —O sea, sin respuestas. —¡Y yo diré que yo estoy también, EKai! —¡EKai! —¡Es muy obvio! —¡EKai, EKai, díselo! ¡Es que eres muy... —¿Quiere salir? —¡Es un asegurado! —¡Sí! —¡No, Gibas, que no me gusta! —¡Ah! —¡Ah! —¡Ahí! —¡Ahí! —¡No, enséñame el nacido! ¡Ven! —¡Toma! —¡Hierro, hierro! —¡Hierro! Es importante para la salud. Ven, ven, ¿cómo vas a enseñarle el pueblo? Sí, ¿cómo vas a enseñarle el pueblo? Alex, ¿quién es esta casa para ti? Ven. Hola, la aventura. He venido a Alex que cuidó con esa casa. No, yo creo que es para ti, ¿eh? Es que es una casa que a ver si a ti te gusta. Bueno, pero tú eres malo, no lo siguiente. Esa casa no. La mía es mi la tóquica, esa la de ahí. Se cabrea, esa cabrea mogollón. Lo que se enfada. O sea... Vamos a hacerte ver. Ah, qué rata has estado en visión. Vale, Alex, esto... Ah, no era al colejo, tío. Sí, sí, el puticlub, Alex. ¡El viejo niña! ¡Oh, el puticlub! ¿Por qué me agarraron el puticlub? Y te hago terrible. No, pero te hago terrible. O sea, voy a ir a termos e igual me lo añado de amigo ya, ¿eh? Por aventuras con Jake. Ya, 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 como estoy perdiendo mucho, pero bueno, no me importa. Jugadores... ¡Escos, mis chicos! ¡Escos, mis chicos! ¡Escos, mis chicos! ¡Escos, mis chicos! Dile a la casa a tu papi No la has pepeado, eh Le voy a sorprender a Lich Igual este no va a ser su pollo definitivo Deja, respeto a los principiantes Mira, aquí te vamos a secuestrar ¡Pollos! ¡Venga, para ti pollos! ¡Mal hecho! Vale, Alex El piso de arriba Es tan grande Es más grande Ahora vamos a hacer uno, dos Uno, dos Tres Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Eneko! Esta casa es una pianta ¡Eneko! ¿Qué? Dile a Lich si conoces amigos para jugar al servidor ¡A Lich! Dile a Lich si conoces amigos para jugar al servidor ¡No! No, no lo conozco El don nos conoce la casa a Lich ¡A Lich! ¡A Lich! ¡A Lich! ¡A Lich! ¡La casa! ¡Está guapísimo! ¿Qué? ¡Makery! ¿Qué? ¡ques! ¿Qué? ¡A Lich! ¡A Lich! Adios ¡Bien! ¡A Lich! ¡Bien! ¡Tengo un poquito tepeando! ¡Oye! Tepe ¡A acceptance! ¡Lich! ¡Lich! ¡Vamos a enseñarnos mi casa! Bueno, ya estamos todos Menos a él, claro. Yo quiero enseñar más a él después. ¡Eneco, dile a mí a Chávez y juega! ¡Corre! ¡Eneco! ¡Dile a mí a Chávez y juega! ¡No puede los viernes! ¡Ahí! ¡Eh! Voy para mi tienda. ¡Eneco! ¡Eneco, le seguimos la casa a Adich! Adich no escribe. Yo tengo una tienda de compañía. ¡Adich! ¿Quieres seguir a mi tienda? No, no, tienda digo de... ...prendo cosas. ¡Chemme! 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 ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Párcute! ¡Ven! ¡Mira! ¡A ver, espera! ¡Yo paso a mi forma! ¡Mi batería! ¡Ahí es! ¡Eneco os voy a hacer traque a todos! ¡Vale! ¡A mi casa! Si no, cojo un palo y os hago el... ¡Esto ya es un poco para hablar! ¡Vale! ¡Yo quiero dar una cosita a Adich! ¡Seguro que le va a gustar! ¡Adich! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Se te queda armado a un lejo! ¡Es que se espera! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No esperas! ¡Ese es con el lejo! ¡Ay, tu! ¡No! ¡No estamos midiendo para vender! ¡Es que eso es mi tienda! ¡No, no! ¡Si estoy ahí cojo yo lo que sea! ¿Dónde es su tienda? ¡Eneco! ¿Y si ponemos una bandera en mis...? ¡No, ponemos la bandera de España en mi casa! ¡Adil, quieres ver mi tienda! ¡Vamos a enseñarle a Adil en mi casa! ¡Las armaduras! ¿Se pasa por aquí? ¡Eneco! ¡Os hago TP! ¡No, no! ¡TP no! ¡Me da mal que estoy correcto! ¡Vale, pero espera! ¡La va TP! ¡Ve a esta zona! ¡Eneco! ¡TP! ¡Dile, Eneco! ¿Crees que...? No es justo, yo soy Admin antiguo, antiguo del Seguridad y ya empiezan como los dos gallos jovencitos de Eneco ¡Venga, me voy a ir mi casa! Y luego dice, oye, tienda de Eneco Pro abierta ¿Dónde está la bandera? Es que es como un gallo super antiguo, macho alfa que siempre se va para borrar y delante solo hay dos gallos joven espadoneandose ahí que no paran ¿Me oye? Marqués? ¿Dónde estás? Y bueno... ¡Eneco de voz es donde es mi casa! ¡Dile que es mi casa! ¡Sí! En la casa de Marqués... ¡Eh, toma! ¿Quieres troncos? ¡Aquí tienes troncos! La reacción derecha Es todo para ti esto Le meto una No robes, Marquez ¡Eh, no pones E-Kaim! E-Kaim, yo voy a poner lo que sea E-Kaim ¿Esto es un E-Kaim? Aquí tenemos dos E-Kaim ¡Rompelo! Vale, pues me lo quedo E-Kaim, díselo a este Que esta es mi casa, díselo E-Kaim, aquí tenemos prioridades E-Kaim, diles que suban aquí Claro, vamos hablando al tío E-E-E-E-E E-Kaim E-Kaim, diles que esto es arriba de mi casa E-Kaim 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 ha dicho no me pasas mira, a ver Marco, dirá que esta es mi casa ¿Deko? si pero que, dirá que esta es mi casa si, que ya lo sabe a ver, díselo que ya lo sabe ¿qué tengo que decir? esta es la casa de Márquez como si no me va a matar no me voy a enseñar con la zona de los animales ¿cuál es la zona de los animales? Anich, esto es mi casa pero nadie ¿há? ¿cuál es la zona de los animales? ¿la zona de los animales? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Venga, ¿dile que venga aquí? ¡Eneko, dime que venga aquí! ¡Mirad, Adich! ¡Mirad este truco de mágica! ¡Mira, venga aquí, venga aquí! ¿No más nada, Eneko? Mira, ves que puedes adirnos, ahora no puedes. ¡Le está haciendo ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora no, 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 no. ¡Dile a Adich, que venga, Eneko! ¡Ay, Ritz! ¡Ay, Ritz! ¡Ay, Ritz! ¡Ay, Ritz! ¡Que venga! Pero, ¿qué ha dicho que la alguien espera? Ahora le vamos a esperar. Guajo, que tiene diarrea de policial. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¡Cuidado, Ritz! ¡Cuidado, Ritz! ¡No! ¡Eneko, cuidado! ¡Sal! ¡Ahora! ¡Eneko, diráviz que vea esta zona! ¡Eneko, mira! ¡Dile que estos son mis animales! ¡Aleks, no te entiendes! ¡Aleks, no te entiendes! ¡Aleks! ¿Tú sabes cómo se bajan las casas? ¡Eneko, no! ¡Pedile esto! ¡Que vea esto! ¡La última cosa ya, Eneko! ¡Aleks, toma! ¡Aleks, espera! ¡Baja! 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 ¡Baja mi forma! ¿Dónde estás, Adich? ¿Dónde estás, Adich? Adich, ven, mira esto. Es muy divertido. ¡Tengo apoyos! ¡Ah, no! ¿Pero qué quieren hacer? ¿Soy un niño primero en su convivencia? ¡He no enseñado a mis animales! ¡Mira, mira! ¡Estoy aquí, Adich! ¡Mira! ¡Me puedes empujar! ¡Tío! ¡He caído en un gran árbol! ¡Mira, Adich! ¡Te entende agua! ¡Endeco, no! ¿Qué tiene que haber esto? ¡Endeco, espera! ¡Endeco! ¡Enséñasele, pero espera! ¡Déjame que... me... 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 ¡Espérate! ¡Que esto es mi serio! ¡Joder, tío! ¡Macho! ¡No,zelfla, nosotras! No pero siempre... me... 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 documents... Hostia, ya con el TP Voy a dejar esto hecho una mierda La primera caída de Aritz Bueno, supongo que todo el pueblo no lo hemos enseñado, pero algo así ¡Adiós! ¡Toma! 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 Todas estas son unos pollos Cuidado no encendéis nada, ¿eh? ¡Adiós! ¡Toma! 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 Voy, él ya se sabe en los caminos, ¿eh? Vale, es esta Ahora hago aparte ¿Lo ves? Yo no estoy haciendo así Me mata detrás Es Yo no te la, ¿si? Porque pero te la, cabeta No te la, ¿no? Tío, aquí lo te vamos a hacer Eso, eso no está prohibido Esa, eso no está prohibido ¿Qué sabes que se está perdido? Aquí hay esto de... ¿Qué hace guau? Tienen la spa, no me fío, les va a empujar A la balear, no sé ¡Un pollo! Para nada los he colocado yo No, ya la primera suarreta Los va a tirar Ah, no, no es algo de la vida Le da su primera espada en el aire ¡Ah! ¡Qué majo, qué majo, qué majo! Minutos de verde ¡Ah! Sabía que tenía que ir Yo no he conseguido el progresco del tridente Lo voy a tener que conseguir ahora Hostia, yo no voy al tridente Yo no soy el cómplice, lo siento No lo pongan en tres Yo ya me traume No lo pongan en tres Yo ya me traume Tengo una puntería, a ver No lo pongan en tres Yo ya me traume Hostia, soy como tontito con el arco Le voy a poner el OPEA a Lich Pero antes de nada Me voy ya chicos, me voy ya que no quiero que el mío sea tan largo Bueno, adiós chicos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!